Que bonita se ve, ya miro que la miré Y me sonrió, me gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla muy feliz Es cuestión que quieras y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi voz Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenotas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Que bonita se ve, ya miro que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla muy feliz Es cuestión que quieras y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi voz Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenotas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Tiro a la antigüita Y para todas las chicas guapas